De Olio, el 12 de octubre, el segundo sábado de octubre, tú, tú y este que está aquí, vamos para Elisa. Vamos a nuestra alma mater a celebrar nuestro encuentro y el secretario de la asociación de egresados de la AJISA está aquí con nosotros, César Amado Martínez, promoción 70 y que queremos que nos dé la orientación a nosotros y a nosotros nos siguen viendo, César Amado, así como tú has dicho en otras ocasiones en otro programa. Los egresados de ISA, que ya somos miles, porque se ha expandido mucho, vamos y nos juntamos y celebramos, gracias a Dios, siempre con el mismo entusiasmo de estar en nuestra casa. ¿Y por qué el 12 de octubre también es el día? No, el segundo. No, el día 12 de octubre, el día de las razas. El segundo sábado. Entonces, precisamente, que es una doble coincidencia, doble celebración para estar realmente celebrando el día del egresado. Miren, en nombre de la asociación de egresados de ISA, AJISA, yo quiero agradecerles esta oportunidad, porque esta oportunidad nos permite llegar a egresados de ISA. Nacional e internacionalmente. Hay grupos entusiastas que viven fuera del país, que viven pendientes, porque por suerte, los directivos anteriores, cuando determinaron esa fecha, lo establecieron como el segundo sábado de octubre. O sea, que la gente tiene todo el año para planificar y saber que el segundo sábado de octubre, cientos, miles de personas se van a congregar en su alma mater, en la herradura, en Santiago, para darse un abrazo. Es dramático lo que a veces uno ve de compañeros que se separaron al momento de la investidura y que no se han visto por un periodo de años. Y cuando se encuentran, a veces ni siquiera se reconocen, porque han cambiado. Algunos han perdido el pelo, otros han engordado y eso. Y lo más significativo es ese encuentro de hermanos que se da entre compañeros de una misma promoción y de otra. Nosotros hemos estado, el presidente de AGISA, en esta ocasión, por este periodo de dos años que me ha tocado la secretaría, es el egresado naturalmente, bueno, es el egresado del programa del año 76-79. El programa universitario. Exacto, pero no, del programa de bachillerato, que comenzó, era un gran jugador de fútbol, de los apasionados del fútbol, Rafael Cruz Holguín, que trabaja en el tema arrocero en el Ministerio de Agricultura, y que hemos estado tratando de que este año sea un año inolvidable. Nosotros, para decirles, tenemos novedades interesantes. Danos un chip, porque nosotros vamos todos los años. Sí, los egresados saben y nos gusta que lleguen con los familiares, porque se habla tanto en la casa de Elisa y Elisa y los compañeros de Elisa, todos los compañeros de Elisa tenemos algún apodo, entonces se habla por el apodo. Yo soy la becerra. Bueno, yo soy el gato Félix. Y yo el gallón. Entonces, eso, cuando uno en la familia, por años, se la pasa hablando del gato Félix y el gato Félix, dicen, entonces, pero bien, ¿quién es el gato Félix? ¿Por qué el gato Félix? Incluso los nombres se heredan. Exacto. Y se pasan. Se pasan de un grupo otro. Sí, porque hay más de un gallón y más de una becerra. Exactamente. Entonces, ese es un día de gran celebración donde nos pasamos todo el día compartiendo. Hay un acto formal que se hace en primera hora de la mañana, donde se dicen algunas palabras, se recuerdan a algunos compañeros que han partido, se recibe algún invitado y se premian, tanto a un egresado destacado, por año, uno por año, a un estudiante, al estudiante destacado del año anterior, se le hace un reconocimiento y un premio y se elige a un profesor o profesora destacada para dar un reconocimiento especial en ese momento. ¿Qué novedades tenemos ahora? Una de ellas es que hemos decidido, a partir de este momento, que los egresados que cumplan, ya estamos cumpliendo de 50 años. Ya las primeras promociones, 66, 67, 68, y ahora le toca, en este año, la del año 1969, van a tener 50 años. Y hemos decidido que ellos van a tener un espacio especial, junto con la mesa directiva, donde todos los que asistan ese día se van a sentar y van a estar con sus camisetas conmemorativas, con su gorra conmemorativas, como la que tengo mostrando hoy, que correspondió a la promoción del año 67. Entonces, esa es una novedad. Pero también, para los compañeros de ELISA que están viendo el programa, y que también se lo comenten a los que no estén atentos ahora, que como ustedes han dicho, lo pueden ver en cualquier momento, porque simplemente ustedes van a decir en internet dónde lo pueden encontrar, vamos a proporcionarles la oportunidad de hacer un recorrido, volver a los orígenes. Va a haber facilidad de transporte, para que ellos con sus familiares puedan, en un autobús, hacer un recorrido guiado, para que puedan mostrarles dónde estaban los dormitorios, dónde estaban los campos de siembra, dónde es la lavandería, dónde está la parte de procesamiento de alimentos. Y yo les digo a ustedes, los egresados de ELISA, posiblemente muchos de ustedes no saben lo que es Asia. Para saber lo que es Asia, van a tener que hacer ese recorrido. Y hay un centro que ha estado financiado, auspiciado por una persona que quiso mucho a ELISA, y que está presente también como auspiciador de este programa, que ese centro también ustedes tienen que ir a conocerlo. Hay muchas novedades que por años... El Centro Huáscar, ¿a qué tú te refieres? El Centro Huáscar Rodríguez de Tecnología. Es bueno que lo conozcan para que también sepan de que es un usuario o una modalidad de docencia que tiene ELISA muy diferente a que en la época de nosotros. ELISA no es agricultura. Ya, ya, inclusive se dijo ahorita el Día de la Raza, pero ELISA tiene estudiantes de varios países y de una multiplicidad de países que uno se sorprende ver que tenemos peruanos, chilenos, rusos, africanos. Tuvimos los africanos que fueron 30 y pico. Un 12, un 13% de nuestra población es estudiantes que vienen de Haití. Y el ingrediente femenino, que cuando en los años iniciales de ELISA solamente eran hombres. Ahora tenemos también la presencia de mujeres. Hay una labor muy interesante que está haciendo ELISA de formación de profesores y profesoras en ciencias naturales. Sí, en ciencias naturales, también en química, en física y en otras materias que la universidad ganó la competencia para eso. La madurez del campus de ELISA es algo que sorprende a los compañeros que por muchos años no han ido a la institución. Hay muchos que no han ido nunca y que van a esa celebración del Día del Egresado. Esta asociación se fundó iniciando prácticamente ELISA. Sí, la fundamos en nuestra promoción. Exacto. Juan Francisco García. Con apoyo de la orientación de un gran maestro nuestro, Isidro Rodríguez, que contribuyó. Y de Wally Hawkins. Wally Hawkins, que fue uno de los directores que tuvimos de la cooperación norteamericana para los primeros años de ELISA. Pero fue un acierto tremendo. Sí, sí. Porque ELISA ha producido profesionales de alto nivel que han hecho contribuciones tanto a nivel nacional como internacional, pero que es una familia. Es que el modo vivendi de nosotros conviviendo allá es único. Y de todas las universidades nacionales y todas las escuelas donde se reconoce, no nosotros los reconocemos, se reconoce por otros que donde mejor convivencia de ese día del egresado y ese tipo de cosas. Además de esa entrega, yo fui presidente de las primeras promociones, de las primeras directivas en los años, a principios de los 70. Cuando regresé a Estados Unidos, me tocó, 71, 72, accionar en ese sentido. Y esa interacción, mira, por ejemplo, De Wally y yo compartimos camarote y habitación y vida desde el año 64. Entonces, cuando hablamos de eso, son años que nos han mantenido ligados y nuestras promociones, aunque algunos se han segregado totalmente porque se han ido fuera del país, pero vienen. Pero exacto, no se han segregado tanto porque hay núcleos de egresado de ELISA en distintos lugares, principalmente de los Estados Unidos, que para esta época es su viaje del año a la República Dominicana. Y en otros casos hay convivencia en el sentido de que, por ejemplo, los que viajamos de Santo Domingo, en vez de viajar individualmente, cada uno en un automóvil, nos vamos en un autobús, dejamos nuestros vehículos en el Ministerio de Agricultura, que nos lo revisan ahí, nos lo observan ahí, lo tienen resguardado. Y cuando regresamos, simplemente tomamos los vehículos para llegar a nuestros hogares. Entonces, es económico y es seguro. Porque si quieres, diga. Sí, yo quiero darle una primicia, una interrupción, darle una primicia a ustedes para este día del egresado. Sí, pero que sea buena. Siempre he propugnado porque se elabore un documento de propuestas de desarrollo de nuestro sector agropecuario. En este día del egresado y en el próximo, 2019 y 2020, habrá una urna especial para recibir los aportes que cada cual de los invitados quiera introducir en esa urna como aporte al desarrollo agropecuario nacional de los próximos 10 años. De lo que debería ser parte. Es una iniciativa que Ángel de Óleo... La va a asumir. La va a asumir. Y nosotros la acogemos. De colocar una urna identificada, color verde intenso de Elisa, para que ahí todo egresado... Propuesta para el desarrollo. Viene bien con el tema del programa. O sea, esto es propuesta para el desarrollo. Efectivamente. Y me parece excelente la idea. Entonces, ese día vamos a tener un almuerzo, vamos a tener, como siempre, música, hay actividades para niños, hay un área infantil donde los niños pueden disfrutar todo el día con seguridad y vamos a estar compartiendo. Yo sé que el respaldo institucional de la rectoría, vamos a decir, de la administración institucional, siempre ha sido muy positiva. Pero, ¿cuáles, si se pueden mencionar, otras de las empresas que siempre nos han ayudado? Bueno, yo no tengo en mi mano la lista, porque es una lista grande. No quiero pecar, no quiero pecar. De dejar fuera. Pero hay, por ejemplo, empresas que son desgresados de ISA, que contribuyen. Hay instituciones que han apoyado a la institución de ISA. En el mismo caso de Agrofén. Exacto. Que han apoyado a ISA y que siguen estando presentes todo el tiempo. Porque esto es una actividad que es costosa, por todo lo que implica, y que como no tiene beneficio, no procura lucro, es todo para darle calidad y darle esplendor a la actividad. Hemos conseguido incluso este año, aparte del apoyo que tenemos siempre de la familia Brugal, de ISA. Sí, que no es el agresado de ISA. Simplemente el pago de la membresía anual, que son mil pesos. Pero se coge también lo que cada quien quiera dar. Sí, seguro. Vamos a tener nuestra urna también para que la gente deposite. Eso ya lo habíamos previsto. Pero además de eso decir, que por ejemplo, llegar acompañado de la esposa, de los hijos, de los nietos, solamente le cuesta 200 pesos, que es el costo de la comida. Por persona. Sí, para cubrir el costo de comida. Después todo lo otro está incluido por el día completo, todos los atractivos que hemos estado mencionando. Entonces el sábado 12, 12 de octubre, vamos a dar un gran encuentro. Nosotros esperamos que vamos a tener una asistencia récord de compañeros y compañeras de las distintas carreras que van a venir a abrazarse, a verse, a darse un saludo. Sí. Aunque para este año quizás sea un poquito difícil, en otras ocasiones hemos hablado de que días antes o durante que se puedan hacer algunas ferias de exhibiciones de tecnologías, sabemos que es difícil. Nosotros lo tratamos. Y en una ocasión, cuando el décimo aniversario de Elisa, celebramos una feria de mecanización que será muy recordada. Pero ojalá que en futuras ocasiones podamos tener ese tipo de actividad. Porque atraería también público para que pueda ver Elisa y se dé cuenta de que nuestra alma mater, no por ser nuestra, es que es bella, tiene cultura, tiene historia, y tiene la oportunidad de que se formen nuestros futuros profesores, nuestros futuros profesionales del agro, etcétera, etcétera. Nos vamos a ver sin falta el día 12. Lleguemos temprano para compartir de la actividad mañanera y saludarse antes que otra cosa. Porque tú lo dijiste, César, el compartimiento es grato, muy grato, pero cuando uno ve que se aparece el otro gallón, por ejemplo, que vive fuera del país y aparece, se celebra porque ya tenemos dos gallos, pero el gallo y el gallón. Entonces ya eso es así. Nos vemos, señores, y terminamos con una risa. Y nos, si Dios lo permite, y Él siempre quiere, el día 12.